Hola compañeras, compañeros, compañeres zaragozanos, mi nombre es Yamitzi Zampalteca Secua, estudiante de CUFB y en esta ocasión les traemos una nueva sección llena de fuentes, no las de Ortiz, de información, de contenido especializado que les aseguro salvará a más de uno. No puede ser, mañana tengo que entregar mi previo de labo y no encuentro en los libros de la biblioteca la información que necesito, no sé dónde más puedo buscar. No te preocupes, yo tengo la solución. Todo lo que necesitas, la información recién publicada, casi salida del horno, seguro lo encuentras en las bases de datos que existen en la Biblioteca Digital Zaragoza. ¿Y cómo busco aquí? Seguramente me tardo más. Para nada. Solo tienes que ingresar a https, dos puntos, diagonal, diagonal, zar2.bibliotecas.unam.mx, diagonal, te diriges a la sección Recursos en Línea, seleccionas Biblioteca Digital Zaragoza, accedes con tu clave BideUNAM y bueno, básicamente lo que te presenta es el paraíso de la información. ¡Qué maravilla! Tenemos acceso a Springer y la base de datos está clasificada por carrera. Nunca nadie se ve preocupado tanto por mí. A nuestros amigas esto les va a encantar. Y no solo por carrera, también hay varias bases de datos que literalmente te darán cualquier tipo de información, desde materiales hasta los más recónditos hábitats de aves. Ya me vi usando la Biblioteca Digital Zaragoza en las madrugadas en la comodidad de mi casa con un cafecito. Eso lo voy a hacer yo con mi previo de laboratorio para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!